José Joaquín Calvo fue uno de los vecinos que se molestó ante la salida de la estación de Riteve de Palmar Norte. Durante la tarde de este martes, varios conductores reclamaron la salida de la unidad, aduciendo que los habían dejado sin atención, en especial cuando se trata de reinspecciones. La molestia es que tenemos aquí la mayoría de gente del pueblo y hay que no los quieren atender. Al menos la mayoría que estamos aquí es por reflexión. Calvo mostró su disconformidad por una situación que definen como lamentable, pues son muchos los usuarios que necesitan que sus vehículos sean revisados. Desde la semana anterior hubo un descontento por el poco tiempo que esta unidad está en una zona como Palmar Norte. La unidad móvil de Riteve continúa atendiendo en Palmar durante este miércoles.